Adoramos al Virgen Cielo Aleluya Tómatele la mano del que está de tu lado Tómale su hombro Y vamos a cantar este himno como una cadena Como una cadena Y al sentir esa mano que está a tu lado Al sentir esa mano en tu hombro Sentado en su trono Al sentirla en tu espalda Yo sé que es Dios a través de esa mano A la diestra del Padre Que te está sofrido Con ojos de fuego Con rostro de sol Cuando abre su boca Que te está sofrido en su voz Poderoso 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 Poderoso, poderoso, en majestad y reino, poderoso, en este otro, poderoso, en potestad y reino, poderoso. Un cabo en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús, con ojos de fuego, por rostro de sol. Poderoso, poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, poderoso, poderoso. Poderoso, poderoso. Poderoso, poderoso. Poderoso, poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, poderoso. Poderoso, poderoso. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, 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 poderoso. Es aquí donde Él se crece, es aquí donde Él se visita. Escucha bien, el jueves, de amanecida dormido, es la segunda vez que me sucede esto. La primera vez fue en una vigilia en un octavo piso del condominio Los Frailes. Cuando siete jóvenes, yo era el octavo, nos reunimos para buscar de madrugada su presencia. Y ha sido la única vez que yo vi literalmente por aquella ventana, algo que iluminaba, que iluminaba el espacio. Yo le decía, no te vayas, no te vayas. Y no entendí que había visto hace años aquella visión, pero el jueves de madrugada. Vi en sueño los cielos abiertos y un carro de fuego que venía hacia mi tierra, Boriquén. Y resplandecía y oía metales duros. Y el ver lo que traspasaba por la tierra, era un carro grande, grande. El que lo llevaba, lo que pude ver fue su silueta. Y en ese momento desperté. Y ahí estaba Leila de pie midiéndose la ropa. Y yo le decía, Leila, tuve una visión. Tuve un sueño grande y poderoso. Y no me quería levantar y quería cerrar los ojos para seguirlo viendo. Y se desvaneció. Y es que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sobre los ancianos y los jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y las siervas derramaré de ese espíritu. Sobre católicos, metodistas, adventistas, discípulos, guasleyanos. Yo derramaré de mi espíritu. El ministerio sanador se ha derramado y se está desatando. Un avivamiento tan hermoso de su presencia. Pero pedimos que esto se derrame en toda congregación donde se invoque tu nombre. Con diferente metodología, pero se está invocando tu nombre. Dilo por última vez. Tú eres poderoso. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya.